Nikola Tesla, con más de 300 invenciones, parece que no inventaba, hacía trampa. Hay mucha gente en el mundo enseñando meditación y espiritualidad, sin entender los conceptos científicos y muy básicos. Y muchos que sin saberlo le seguimos o hemos seguido aprendiendo de ellos de una forma limitada y generando patrones difíciles de cambiar. Pues prepárate para alucinar un buen rato. Este vídeo es parte del experimento 369 que lleva Neurohacking Method en cómo Nikola Tesla y otros genios de la historia lograron tantas invenciones tan avanzadas para su época. Esta es la fase 2 del experimento 369, un reto en el que puedes tú mismo participar y descubrir cuál es tu poder interior. Que si estás llegando aquí por primera vez y quieres ver la fase 1, te la dejo en este link. Un detalle, solo comparte este vídeo con personas que consideres que deberían tener el conocimiento para manipular y crear su realidad. Solo buscamos a personas a lo que coloquialmente llamamos con buena vibra. Tu mente es un transmutador energético. ¿Y eso qué es? Pues que no creas energía, sino que la transformas o lideras. Si estás alegre, parece que toda la energía que circula en el cuerpo te empodera, sana, renueva, incluso manifiestas tus sueños muy fáciles. Si estás triste, parece que la energía no se alinea contigo y vas perdiendo vitalidad a lo largo del día. Pues presta mucha atención. En este vídeo te contaremos muchos informes científicos que corroboran esto, o incluso textos detallados de informes desclasificados de la CIA que elaboró sobre esto. Y si necesitas ayuda para realizar el experimento, te cuento que nosotros utilizamos tecnología. Como esta banda OmniPenv, que emite pulsos electromagnéticos, que se pone así, que sirve para mejorar las ondas del cerebro o reajustarlas. Yo la utilizo para el sueño, para el dolor e incluso para realizar el método este. Este es uno de los vídeos que si te saltas estarás perdiendo una oportunidad de tener el conocimiento que muy pocas personas tienen para obtener la vida que desean. Un conocimiento que te hará entender por qué hay personas que consiguen cualquier cosa en la vida y por qué otros no. Este conocimiento lo venimos recabando por varios meses y aquí te lo queremos desvelar. It required a combination of five precise sound frequencies together in a set to be able to fully restore the resonant frequency and function of any part of the human body and energy field. This was called the secret of five and it was not released publicly for I think like 50 years of his work. It was just a secret of his work. This is like a very advanced level but it's something that's also so fundamental. Everyone should be aware of this. So I've worked with people in the science field now for decades. A method developed by Dr. Peter Guy Manners in Britain in the mid-1900s. Pensar en frecuencia, vibración y energía, que es lo que se compone los humanos, los animales, la planta, la roca, la casa, el móvil con que estás mirando y todo el universo conocido, son afirmaciones que Nikola Tesla dio durante toda su vida y que no habíamos entendido los humanos hasta ahora con el avance de la ciencia en el campo de la física cuántica. Aunque queda mucho por redescubrir, parece que ya este conocimiento se tenía y de alguna forma no nos llegó a nosotros. O al menos a mí, a ti. Recientemente y por causalidad descubrimos unos documentos desclasificados de la CIA que puedes consultar tú mismo si buscas Foco 12 en la web de la CIA que desvelan la forma de pensar y de crear de Nikola Tesla y de personas que parece que tenían cierto don. Tras una exhaustiva investigación, cruce de información, entrevistas con especialistas en la materia, pudimos crear un método por el cual cada uno de los humanos podemos tener la habilidad de manipular la realidad. Quizás te suene a ciencia ficción, pero justamente por eso le estamos poniendo ciencia y queremos que lo pruebes tú mismo directamente y nos des tu resultado. Muchas de las bases sobre la espiritualidad no están del todo claras en la sociedad occidental, así que presta atención. Cada humano tenemos un patrón concreto electromagnético. Todo es energía. Todos tenemos los mismos puntos en los chakras, pero realmente, ¿cuál tenemos activo? ¿Cuál no? ¿Y en qué forma es crucial? Así que nos propusimos entender cómo podíamos descubrir lo que llamamos el talento espiritual. Ese don que puede hacer que entendamos nuestro interior y conectarnos con todo y nuestra realidad cambiarla. Cada uno de los humanos tenemos la capacidad de ser creadores de la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué tiene realmente un don? En general, empieza por la imaginación. Piénsalo. En donde la creación comienza dentro de tu mente. De ahí pasa a un pensamiento. De los pensamientos a palabras. Luego imágenes. Y luego, si le pones acción, lo creas y lo materializas en tu realidad. Este concepto a veces se queda a medias y luego la realidad no te ves capacitado, no tienes los medios, no te ves con limitaciones o sientes que todo requiere muchísimo esfuerzo. Y aquí es cuando empieza a tener este descubrimiento a tomar forma y sentido. Pero eso debes aprender a quitártelo ya, tus limitaciones. Parte de la realidad que llega y es asimilada por el subconsciente, se nos muestra en nuestros sueños en formas que quizás no entendemos, no recordamos o simplemente ni le prestamos atención. Pero según las palabras de Nicolás. Mi cerebro es solo un receptor en el universo. Hay un núcleo del que obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Él decía que no inventaba, sino que se conectaba a una fuerza interior que le transmitía lo que debía fabricar para que la humanidad avanzara. Sí, esa capacidad es lo que hacía a Tesla ver objetos y entender la realidad de una forma más avanzada que su época. Es que este poder, lo que sea, funciona a través de un cuerpo. Es un cuerpo que es una especie de casa. Y en esta casa, el ser en el cuerpo vive, o existe, o funciona. Ahora, si los filósofos de los viejos teologías fueran correctos, tenemos dentro de nosotros un agente misterioso, que es nuestra parte de la vida infinita. Esta vida infinita en la manifestación infinita. Así que para que tú puedas hacer esto mismo, en la fase 1 del reto 13 y 9 de Neurohacking Method, empezamos a utilizar la mente como un canal emisor y receptor de comunicación. Hemos creado un audio guiado que tiene unas frecuencias utilizándonos las fuentes científicas del experimento de la CIA que te hacen conectar a un lugar en donde puedes hacer preguntas a alguien, algo o alguna entidad. Aunque te parezca extraño, este experimento ya fue, a la hora de grabar este vídeo, probado por 1.596 personas. Así que te invito a ti mismo que lo puedas probar ahora mismo. A mí me es muy complejo recordar los sueños, así que por eso utilizo tecnología. En este caso, yo utilizo esta banda, que es de Omnipemp, no sé si las conoces, los pulsos electromagnéticos. Emite unos pulsos electromagnéticos que me ayudan a meditar, a hacer este método de Neurohacking, e incluso a dormir y tener sueños lúcidos cuando lo pongo debajo de la almohada. También la uso para el dolor, en general para el dolor de cabeza o de cuello. Así que si te interesa, te dejo un link de Omnipemp en la descripción que nos dan un 20% de descuento. Como te comentaba, para la fase 1, que va de frecuencia, debes empezar a hacerle a esta entidad preguntas simples. Tenemos un grupo de Telerand que compartimos cómo hacer las preguntas y aprender todo juntos. Y luego puedes ir subiendo de escala, para darte una referencia de lo que hice yo. Yo le pregunté hace 45 días cómo podemos ayudar al mayor número de personas posibles a mejorar su vida. Cuando hice la pregunta, teníamos 87.000 seguidores en TikTok. Eso pasó exactamente hace 46 días. Hoy, a la hora de grabar este vídeo, tenemos 255.000. Y a día de hoy, hemos empezado a recibir cientos de feedbacks de agradecimientos de personas que habían recibido respuestas y modificar su realidad. Así que este experimento empezó con la frecuencia, y que es la fase 1. Y para avanzar en este proceso, según nuestras investigaciones, es un tema relacionado con la unidad del pensamiento de las personas. Por eso, nos causó una enorme intriga en la relación real que existe entre Elon Musk y Nikola Tesla. Elon envía mensajes en las redes sociales que manipulan a las personas y cambian la realidad. ¿Te has dado cuenta? Y creemos que por eso compró Twitter, por el poder que tenemos nosotros los humanos en el pensamiento y la creación. Algo que te quiero devolver hoy. Ahora en la fase 2 vamos por la energía. Todo es energía, y cada parte de tu cuerpo fluye esa energía, que a veces notamos de forma subconsciente y otros no nos damos ni cuenta. ¿Conoces a esas personas que al entrar en una sala dicen, uy, qué cargado está, es el ambiente? Y otras que hablan con personas y a los 5 minutos se sienten agotados. También hablamos de la energía con la que empiezas o acabas el día, o la energía que se va desgastando, recargando en tu día. ¿Has visto que a veces te despiertas motivado y acabas agotado? O despiertas agotado y acabas súper motivado. Eso es tus creencias que van filtrando esa energía. Por cierto, si quieres explorar más cómo ese patrón funciona realmente en la mente, te recomiendo que veas nuestro programa de entrenamiento hacia la abundancia que tenemos en Udemy. Te lo dejo en la descripción. Y lo hemos puesto en Udemy para que sea más fácil, accesible y económico para llegar a las mayores personas posibles. Así que volviendo, si quieres saber si eres un posible canalizador, este proceso necesita de tu absoluta concentración. Y sobre todo, evaluar tu higiene del sueño. Es decir, la forma en que te vas a dormir cada día. Te habrás dado cuenta, y si has participado en nuestra comunidad aún más, que hay muchas personas que han conseguido respuesta en pocos minutos o en la misma noche. Respuestas del más allá. Esto se debe a que su mente ya tenía ese talento, quizás oculto, y que con el audio que escuchó de nosotros, se despertó. Este talento se despierta antes, según lo que hemos visto, si piensas de forma abundante. Es decir, en lo que tienes y que te da felicidad. Y no en lo que no tienes y que te falta, que se podría llamar coloquialmente pensamiento de carencia. Así que te cuento que la función principal de este método es llevarte un estado de relajación profunda que te permita desconectar tu consciente y ver desde fuera como tu subconsciente se está conectando con lo que se puede llamar inspiración de todo ser humano. Que así lo llamaba Tesla. No podemos ponerle un nombre porque creo que no sabemos que es con certeza. Pero está claro, está ahí. Quizás esto afirmaría que existe un superconsciente o supraconsciente como decía Carl Jung. Si seguimos los pasos de Nicola, encontraremos infinidad de reportajes, documentos y palabras textuales suyas que hablan del poder que tiene en su interior y que se manifiesta a través de él en sus sueños. Hay muchas hipótesis fundadas que quizás podríamos llamar teorías que hablan de que Tesla dominaba el proceso este. Incluso recientemente en la película de Doctor Strange 2 se habla textualmente. Los sueños son la puerta a otro universo, que quizás te parece ciencia ficción. Pero el MIT tiene un proyecto en marcha llamado Dormio, que intenta emular este proceso utilizando tecnología. Hablamos de un proyecto que intenta evolucionar la creatividad humana. Así que esto va más allá de una hipótesis, en donde el MIT hace experimentos para descubrir cómo hacía Dalí, Edison, Da Vinci o el mismo Tesla. Así, Thomas Edison ha escrito varios libros y reportajes que sus inventos los creaba gracias a una técnica que había elaborado a través de dormir siestas. Hacía tres o cuatro siestas al día. Su proceso era dormir con una bola metálica en la mano. Y te preguntarás, ¿por qué una bola metálica? Pues es muy sencillo. Cuando nuestro cuerpo entra en sueño profundo, se relajan todos los músculos. Entonces, la bola se caía, hacía un estruendo terrible, él se despertaba y escribía rápidamente todo lo que se le venía a la mente. Y si a esto le sumamos que Nikola Tesla y Thomas Edison trabajaban juntos y ambos tenían una técnica muy parecida, quizás esto te puede hacer dudar un poquito como nos lo ha hecho a nosotros. Pues Nikola Tesla, en una de sus últimas apariciones en público, hacía los ochenta y tantos, mientras le entregaron un galardón, dijo... Y curiosamente, pasados los años, desde hace unas décadas, la CIA viene desclasificando unos documentos de sus investigaciones que realizaban durante el estadio de la Guerra Fría, en donde buscaban las capacidades sobrehumanas de algunos de los humanos. En concreto, hay un estado mental al que llamaron Focus 12, que crea un estado de conciencia expandido por el cual te permite conectar con lo que ellos definían otras realidades. Hablamos de que la CIA y varios centros de investigación de renombre describen que podemos acceder con la mente a diferentes espacios-tiempo con conexiones con otros seres o bien con una conexión con ti mismo o tu yo interior, como lo llamaba Tesla. La fuente de la inspiración. Incluso parece ser que esta propiedad de viajar en el tiempo se encuentra en nuestro ADN. Si vamos a papers publicados recientemente, existe uno que se llama la teoría de la armonía, nueva teoría del espacio-tiempo y el ADN, que fue publicada en el 2005, pero no solo está ese. Hay otro que es y un modelo de proceso de espacio-tiempo para la evolución de la secuencia de ADN, publicado en 1995, que iniciaron la demostración de que existe una posibilidad de que dentro de nuestro ADN tengamos la capacidad de viajar en el tiempo para reescribir nuestra historia, incluso reescribir el ADN. Y aquí es donde se pone un poco loco si no se estaba un poco loco hasta ahora. Y no solo pasa esto. Hay una corriente científica con fundamentos claros que afirma que el ADN tiene una forma de hélice por su capacidad de resonancia electromagnética y con el sonido, esa formita que tiene así. Y más allá, científicos rusos han puesto patas arriba todo lo que se conoce sobre genética, demostrando que el ADN puede ser modificado mediante la palabra y ciertas frecuencias, algo que es realmente revolucionario y aunque parece ciencia ficción. Así que indagamos aún más y un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zürich, en Suiza, ha logrado idear un método de regulación genética que mediante ondas cerebrales que es a través de audios, es capaz de controlar la conversión de genes en proteínas. Y los resultados fueron publicados en la revista Nature, que seguramente conoces, que es una de las más prestigiosas de ciencia del mundo. Así que, ¿cómo unimos todo eso en un experimento que podamos implementar ahora mismo todos? Y aquí es donde vino la casualidad, o más bien causalidad. Curiosamente, este proceso descrito en muchos de los papers científicos desclasificados, se parece enormemente al método neurohacking que venimos predicando nosotros, por el cual hemos creado a través de la experimentación y de la reconstrucción personal de mi cuerpo y de mi mente, que tuve dos accidentes, uno que perdí la memoria y en el otro que me rompí la columna y me curé con el poder de la mente. Así que creamos un método, un proceso que se basa en crearte un estado de conciencia expandido o alterado que a través de nuestros cinco sentidos puedes cambiar la materia física y que con estados sugestivos y un entrenamiento correcto cualquier humano puede tener. Esto lo saben todos los ancestros como los chamanes. Quizás no te has percatado, ¿por qué todos los humanos nos quedamos hipnotizados al ver una fogata? Pues resulta que el chispeo de la leña con el fuego genera en los humanos que entremos en ondas cerebrales que nos hacen estar en estado alfa o zeta de absoluta relajación y esto ya fue demostrado. Llevo mucha teoría hasta ahora, ¿no? Pero si has llegado a este vídeo hasta aquí es porque te apasiona y estás preparado ahora mismo para experimentarlo. Y lo vas a experimentar. En la fase actual estamos en energía como te comentaba, pero te recomendamos que empieces por la fase 1, como te había dejado el link anteriormente. Es muy probable que si has practicado alguna vez Reiki o Chikun, esta técnica que viene en la fase 2 te sea mucho más sencilla de practicar. Y si no lo has hecho, ya te recomiendo que practiques Reiki o Chikun alguna vez en tu vida. Lo que seguramente pasará siendo la fase 2 es que empezarás a comprender cómo la energía la recibes y la emites en todo momento que haces tu vida. La mayoría de nuestra energía viene de los alimentos. Pero tú, ¿te mides lo que comes? ¿Sabes que eso tiene una estrecha relación con tu vida? Tesla era una de esas personas que medía mucho su alimentación y sus patrones alimenticios. No consumía ni una caloría de más en su cuerpo que se lo exigiera o incluso tenía una dieta muy estricta en muchas ocasiones. Él decía que la energía que emitía el planeta no solo se podía proveer a los humanos en el desarrollo tecnológico y de la humanidad, sino que de una forma más espiritual también a las personas. En esta fase vamos a iniciar un proceso de conexión energética que te va a empoderar y reafirmar la fase anterior, la de la frecuencia. En esta fase nos daremos cuenta y seremos mucho más receptivos de las energías que están a nuestro alrededor de la energía de nuestra alimentación, de la energía de nuestras palabras, de la energía de los sonidos que escuchamos y de la energía de nuestro subconsciente cuando intenta conectarse a nosotros a través de muchas cosas como conocemos los humanos como intuición, déjà vu, sincronicidades y muchas otras cosas. Si en la fase 1 podías recibir respuesta, ahora posiblemente si esa respuesta se transforma en soluciones. Sí, y por eso te digo que se pone interesante. Hasta ahora la respuesta la podrías recibir quizás en una frase o en una coincidencia o en una sincronicidad de tu día o en alguien que te lo soltaba y te lo decía, en un mensaje, en un sueño, pues ahora no solo que puedes recibir la respuesta, sino que puedes obtener las soluciones en tu vida directamente. Ya te puedo decir que en muchos casos, desde que iniciamos este reto, el reto 369 de Neurohacking Method, que ha pasado la situación incluso entre las 6 personas que hicimos este método antes de hacerlo público. Así que como te comentaba, este proceso aparece descrito de una forma un poco extraña en uno de los documentos desclasificados de la CIA, en un reporte emitido por un comandante a la unidad de operaciones de la US Army, que era para proporcionar una evaluación del proyecto en términos de su mecánica y máxima practicidad. Pero antes de irme al documento, y quizás para que no confundan nuestras perspectivas científicas, todo lo estamos haciendo, está basado en neurociencia y medido con neurofeedback, como estos aparatitos y las ondas que miden las frecuencias cerebrales que ya irás conociendo. Y se toman datos de personas muy diferentes a lo largo de todo el mundo buscando si existe ciencia de la espiritualidad. Es decir, un método que nos permita a todos los humanos, de la misma manera, llegar a los mismos resultados o similares. Y para ello nosotros consideramos que se debe desarrollar el talento espiritual de cada una de las personas que participan en este proceso, y que no todas las personas tenemos ese mismo talento de forma igual. Y ahí es porque viene este experimento en fases, para descubrir cuál es la forma en la que tú detectas esa conexión que es un poco más extraña a nuestra realidad. Así que como te decía, te voy a leer un fragmento de lo que habla el documento de la CIA. Según la técnica descrita, a través del uso de la conciencia podemos lograr objetivos deseados en el ámbito físico, emocional o intelectual, con una concentración en el objetivo deseado, mientras está en un estado de foco 12. En ese estado se logra extender la percepción individual de ese objetivo hacia una conciencia expandida y se puede proyectar la realidad en el universo dentro de un plazo específico. Así que si quieres experimentar esto, tengo que decirte que debes empezar a dormir bien. Algo que explicamos extensamente en nuestro libro, cómo mejorar este estado y a entrenarte en esto de la manifestación de la realidad según la ciencia y con instrumentos de neurociencia. El primer paso, y muy recomendable, que empieces a prestar atención durante al menos 3 días a cómo envías y recibes energía de tu entorno y las personas. Ya lo verás cuando escuches el audio. Ya que así podrás entender cuál energía te está empoderando y cuál limitando tus deseos actualmente. Lo puedes llamar de muchas maneras y si te gusta de forma metafísica, la ley de atracción, la ley de la correspondencia y muchas otras teorías o hipótesis. Pero te puedo poner una científica y psicológica que dice que si no estás predispuesto psicológicamente para recibir una información, tu cerebro automáticamente rechazará esa información. Y esto es debido a los sesgos cognitivos. En este caso, uno de ellos concretamente es el sesgo de la confirmación. Así que por la ciencia o por la espiritualidad, te podemos dar la misma respuesta. En esta fase te recomiendo una buena higiene del sueño. Y no solo este ejercicio puede cambiar radicalmente tu vida para mejor, sino que te ayudará a vivir con más energía a partir de hoy mismo. Si lo dominas, tu vida fluirá de forma mucho más sencilla, con mucho menos obstáculos y limitaciones. Empezarás a entender un poquito más tu función en esta sociedad y esperamos que puedas querer mucho más a ti y a las personas que tienes a tu alrededor. Como sabes, este proceso lo estamos iniciando como gratitud y esperamos que encuentres todo aquello que deseas con absoluta pasión. Un consejo, antes del audio bebe agua, estate bien hidratado durante el día, no bebas alcohol, reduce los excesos, haz un poquito de ejercicio, aunque sea caminar una hora al día, no comas al menos dos horas antes de irte a dormir y asesórate un poquito sobre nutrición y verás los resultados más fáciles. Parecen muchas cosas, pero son muy simples. Y más allá de que este proceso te pueda funcionar, estos simples hábitos pueden mejorar tu vida para mejor desde ya. Y si aún no sabes cómo participar, mira en la descripción de este vídeo que está un link. Y si quieres romper los límites de tu mente y conseguir cualquier cosa en la vida, recuerda seguirnos y consultar nuestra web. Te deseo un gran experimento y descubrimiento de tu talento espiritual.